Lo mejor que vi en años Vale 1, 2, 3, 4 El río de la besada Ya tiene alma Mi cantito La rama Y me alejaré del palado hoy Y para alcanzarlo Tal vez después Voy a buscar un amor Así Así dejamos perder Te quiero loca de atar Y cuando sea todo cordura Mi soledad te desea Puta y yo desea Que toda para mí Puta para mí Solo para mí Quiero enamorarte Naufraguemos en tu oscuridad Mi amor Y para salir Ay Tiene salida De la vita Como puta Y La vida Ya No 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 Mi cantidora Y me alejaré del ganador Para alcanzarlo tal vez después Voy a buscar un amor Así, así dejamos de haber Te quiero loca de atar Cuando sea todo cordura Y mi soledad te desea Puta, puta Te quiero loca de atar Cuando sea todo cordura Y mi soledad te desea Puta, Dios será Solo para mí, puta para mí Solo para mí Quiero enamorarte Nauda, viemos ojos Cuidado, mi amor Para salir A la iglesia y a brillar Una vez que apoya Alegre Alegre Alegre, nuestra ¿Cómo le decimos?